Hola, Diana, buenas noches, pilas, si usted es un hombre y todavía no se ha comprometido, no se ha casado, porque está delicada la situación, ¿no, mi Shir? Yo. Ay, Loki, buenos días, bienvenido a este tu programa antes que nada. Diana, buenos días a ti, a todos los oyentes, a todo el mundo y a todo el planeta. Gracias, ponle cuidado a esta noticia curiosa de Shirley, adelante, mi amor. Muy bien, nos escuchamos a Shirley. Shirley, prende el micrófono, si nos escuchas, préndelo. Estoy de acuerdo, sin palabras. Ahora sí, háblanos. Sí, esa noticia lo deja uno. Está prendido, no, ella nos está diciendo ahí, está prendido, es de aquí a que no está prendido, habla. No, joder, niña, no puede ser. Estas cosas de la tecnología son muy complicadas, no te escuchamos. Te estaba diciendo, Diana, ahí me escuchan. Sí, te escuchamos, Shindi. Ahí me escuchan, bueno. Bueno, les quería decir esta noticia que... No se conectó la parcela, le dimos tiempo y todo. No, ahí está hermosa, está intentando ahí como cuadrar algo. Bueno, las cosas técnicas, muchachos, ustedes saben, 7, 4, 6, 9. Ahora sí te escuchamos, Shirley, ahora sí, perfecto. Vamos a improvisar con una trame a la monita que probamos una vez que sale mi vida. Ay, ábrase, ábrase, ábrase. Cuenta, Shirley, cuéntame, cuéntame, amor. Yo me llamo. Cuéntalo. Venga, les voy a contar una cosa. Piras, porque hay muchas maneras de pedirle una, la mujer, la mano al hombre para casarse u obligarlo a casar de alguna manera, pero esta fue muy particular. Esta mujer le cae al novio al trabajo con traje de boda, con la dama de honor y hasta con el cura para obligarlo a casarse. El pelado trabajaba en un almacén normal, en una tiendita, en un comercio normal y esta mujer ha llegado allá con toda la patota, con toda la producción a decirle a él, te casas conmigo o te casas, pero no solamente eso, Diana, se lo pidió a gritos, lo cogió del brazo, lo jaló y le dijo, sale ya mismo de aquí y nos vamos a casar aquí a la vuelta porque ahí tengo un espacio reservado para que nos des, para que el cura nos dé la bendición y tú digas que sí, porque esto ya se va a hacer sí o sí por encima del quien sea y quien esté dispuesto a, ¿cómo es que la palabra esa que dice quien está dispuesto? ¿Quién es el que...? ¿Quién se casa, quiere casa? No, hombre, el que quiere pedir matrimonio, el que quiere pedir con esta boda, que venga y que se aparezca porque yo me caso por encima del quien sea. ¿Ojos con noven? Sí, pero déjame preguntarte una cosa, pero el hombre sí quiso, si no quiso... Claro, Diana, lo obligó tanto que le dijo, mira, si tú no te casas conmigo, esa relación definitivamente se termina... Sí, no, pero... Esto es algo obvio, obvio, porque esto se va a acabar en algún momento. ¿Qué es la tóxica? O sea, la mamá de las tóxicas. Yo estoy viendo el video, yo estoy viendo el video, ¿esa no es Diana? No, 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 yo no quepo en un traje así tan bonito, yo no, 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 yo... Venga, pero yo les voy a decir una cosa, la mujer llegó decidida, además, no solamente eso, con una arrogancia y con una prepotencia y está, se ve alegando con el man y el tipo con el tapaboc y la camiseta del trabajo, tenía una camiseta roja, trabajaba o trabaja todavía en un... ¡Qué oso! En Estados Unidos, ese es el oso más grande de su vida, porque luego esto lo han subido a las redes sociales, obviamente, los compañeros de la víctima, porque es que yo lo considero una víctima, el novio, lo han subido a TikTok y esto ha tenido más de 6 millones de reproducciones en menos de 24 horas, o sea, la locura, este tipo pobrecito, a mí me dio fue pesar, hombre, esto se va a acabar de alguna manera, sí o sí se va a acabar. Jamal termina mal, Shirley, que es esa manera de casarse uno, o sea, como te casas conmigo ya, o nos separamos, pues se párase, chao, loca, chao, uy, no, 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 imagínense que lo obliguen a uno así, y aparte de eso, qué oso, o sea, no, 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 y la vieja, no, 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 todo está mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, el vestido es feo, el vestido, Shirley, el vestido es maluco, y la vieja, pero mamá loca, la manera en la que lo casan, uy, no, 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 todo, no, lo que dice, voy a quitar lo que dice, lo que dice, hombre, Loki, tengo una pregunta, Loki, ¿se está casado por la iglesia? Es una gran pregunta, Diana, es una gran pregunta, que Colombia entera atenta en este momento, y pregunte digo contesté si está casado por la iglesia todavía dicen esa frasecita de si hay alguien que quiera ya no se dice porque creo que se pone un documento ante un ante no sea un juzgado y se deja como como hay como en previo aviso durante más o menos por el periódico porque si alguien quiere ponerse tiene que ser una semana antes de esa palabra tú no vas a tener esa dificultad mi vida tranquila esa frasecita el sacerdote usted y van sacando el cuerpo que ya lo tiene planeado